Buenas tardes, desde ADEA Seichar os informamos de una nueva vacante de técnico de compras para una importante y consolidada compañía especializada en automatización industrial. Dicho profesional se incorporará a las oficinas centrales de Barcelona y será responsable de gestionar los pedidos de compras de proveedores clave, asegurar stock, aprovisionamiento, establecer previsiones de compras, así como coordinar los perfiles administrativos dentro del departamento. Si aportas formación técnica, experiencia similar en compras para el sector industrial y alto nivel de inglés, hazme llegar tu currículum a eaguilar.deashr.com o a través de nuestra web www.adeashr.com. Muchas gracias.